Este, vamos a ver si logramos descifrar el misterio del container, porque si al container lo pusieron lleno de piedras, ¿quién fue? ¿Fue la policía de la ciudad? ¿Fue alguien del gobierno nacional? Difícil, porque al container lo pusieron en un lugar que estaba custodiado por la policía de la ciudad. A ver si podemos descifrarlo en el video. ¡Qué justo, mirá! ¡Qué justito! Impresionante, me sorprende, ¿eh? ¡Qué justito que trae las piedras, chicos! ¡Buen casualidad, ¿eh? ¡Buen casualidad, muchachos! ¡Qué casualidad, gente! ¡Muy bien! ¡Qué justito que trae las piedras, muchachos! ¡Muy bien! La época macrista, cuando se hizo la gran manifestación en contra de las medidas que había hecho Macri con el recorte de la jubilación, habían aparecido de la nada bolsas con piedras. Miren, de la nada aparecen dos containers llenos de piedras. Esto es traído por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es lo mismo que hicieron en la época del macrismo. A mí no me alcanzan los videos, porque el auto, el camión se está yendo, pero los tiene arriba. Por eso están yendo para irse. Ayer, Rosario Ayerdi, publica justamente en Twitter una foto de los videos 16.49 de la tarde. Habría que ver si esos contenedores... Hay que ver si, efectivamente, si los bajan llenos de piedra en la zona de la policía de la ciudad, a los jueces que les gusta investigar tantas pelotudeces. ¿Por qué no abren una causa? Claro, de hecho, estaban custodiados por la policía de la ciudad que detuvo el tránsito de la avenida Santa Fe para que el camión pudiera retroceder y, obviamente, no sabemos si los cargó o los cargó. ¿Retroceder porque se está yendo o porque está llegando? Eso es lo que no terminamos de saber si fue en ese momento. Hay que tener algún testigo.